Hola amigos, aquí estamos otra vez en Autocaravanas Irún, soy Manu. Hoy os quiero enseñar una autocaravana que nos acaba de llegar desde Alemania esta mañana, fabricada por Devlev. Devlev este año hace 90 años haciendo autocaravanas y ha querido celebrar su cumpleaños haciendo un modelo súper especial, la gama Just. En esta ocasión la gama Just viene en 7 metros, es el modelo 68-12, un vehículo con camas gemelas y la posibilidad de viajar 5 personas. Como veis es un vehículo sin perder la personalidad de Devlev, con un diseño quizás un poco más joven que la gama Tren o la gama Pulse. Viene con luz de día de LED, con llanta original Fiat de 16 pulgadas, la han cambiado el alerón de entrada que une la cabina con el habitáculo, la han dado una forma diferente a la gama Tren. En esta ocasión viene fabricada en GFK tanto el techo como las paredes. Es muy parecida a la 67-17 de Devlev, pero con un toque diferente. Tiene un garaje muy grande, con mucho hueco para guardar cosas y otra de las novedades es que le han puesto un suelo antideslizante. Tiene aquí hueco para guardar cositas, aquí otro gran hueco y allí también. Vemos la salida de la calefacción, una gran puerta en el otro lado. Esta es la cabina, volante en piel, multifunción, relojes alternativos, palanca en piel, los controles de descenso, ayuda a la frenada y todas esas cosas. Aira condicionada en cabina. Remix cabina, tanto frontal, como lateral. Como veis, la tapicería es súper chula. Claraboya en el techo de la cabina. Y un hueco para guardar cosas en cada costo. Este es el dormitorio. Claraboya grande de 700x400 en vez de las que suelen poner de 40x40 en la habitación. Ventana en cada lado de la cama. Y como veis, la cama, lo que llamamos camas gemelas, con un acceso muy cómodo. El cabezal de la cama es súper bonito. Tenemos baldas en los costados, un par de grandes armarios, baldas en el otro costado. Y toma USB para poder enchufar cositas. Bueno, y aquí os muestro la cama montada, que tiene mucho espacio y queda una pedazo de cama. Cuando montamos la cama, subimos con otra escalera, que es la típica escalera de siempre. De siempre. Bueno, aquí veis la cama que baja sobre el comedor, con mucho espacio. Una gran cama. Claraboya de 40x40 y desde aquí se ve la claraboya sobre el techo de cabina. La cama, la cama es eléctrica. Abre y subir. Está listo y ahí queda la guardadita. Este es el baño, con balditas, con un armario. Ahí vemos el espejo, abajo. Esta es la pieza móvil, que ahora os lo voy a abrir y os voy a mostrar. Ahí vemos el pestillito, se presiona ese pestillo y una vez que presionamos el pestillo, tenemos una superducha aquí. Este es el frigorífico, con congelador separado y mucha capacidad de carga. Debajo del frigo también tiene un cajón para guardar cositas. Y ahora nos vamos un poquito para atrás y vamos a ver la cocina. Armario, cajones, cocina Nele muy cómoda, un gran grifo para poder limpiar bien las cositas. Ventana y el armario. Dos fuegos en vez de tres. Más cómodo para poder poner aquí una sartén, una cosola grande y aquí uno más pequeñito. Al final, encendido automático. Super chula. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal. Que intentaremos ir colgando cositas y que disfrutéis de ellas. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.